Secretos de los Famosos Mauricio Ockman inspira a Eugenio Derbez a ser un buen padre. Mauricio Ockman y el hermoso mensaje con el que Alexandra Rosaldo le muestra su apoyo es la clara señal que para los Derbez, Mauricio siempre será parte importante de la familia Derbez. A un par de meses de que Eugenio Derbez y Mauricio Ockman revelaran el fin de su relación amorosa, muchos se preguntaban cómo sería ahora la relación entre el actor y la familia de Eugenio Derbez, pues por mucho tiempo convivieron cercanamente incluso antes de que la ahora expareja diera la bienvenida a su hija Kai. La familia de Eugenio Derbez no solo llenó de amor a Mauricio Ockman, sino también a su hija mayor Lorenza Ockman, quien incluso llegó a pasar fechas importantes con ellos como la Navidad y los detalles se mostraron en redes sociales con enormes fotografías familiares. Si bien la relación de Aisling y Mauricio parece haber llegado a su fin, el actor Mauricio siempre será el padre de Kai, por lo que mantendrá el nexo con la familia Derbez y aunque respetan la decisión de la separación, se han expresado de maravilla sobre él. Tan solo en el programa donde toda la familia Derbez viajó junta, se dio un emotivo momento donde el propio patriarca Eugenio Derbez expresaba a Mauricio Ockman lo mucho que le inspira a ser un mejor padre con sus cuatro hijos, viendo lo dedicado que era a sus hijas Lorenza y Kai. En una reciente entrevista, el propio Mauricio Ockman reveló que se seguirán llevando muy bien, mientras que la familia respetaba el proceso y decisión de ambos, ahora Alexandra Rosaldo lo confirma. Alexandra Rosaldo se ha vuelto aún más admirada al hablar con honestidad de cómo fue el proceso de construir una relación con los hijos de su esposo Eugenio Derbez, recalcando que particularmente convivía más con Aisling Derbez, por lo que era de esperarse que viviera de cerca este proceso de separación con el actor Mauricio Ockman. Y es que este fin de semana, el actor Mauricio Ockman compartió una tierna imagen al lado de su hija menor Kai, mostrándolo mucho que disfruta pasar tiempo a su lado. En cuestión de segundos, la imagen se llenó de halagos, pero también sobresalió el comentario de Alexandra Rosaldo, una serie de tres corazones que expresaban su reconocimiento y apoyo. La propia Aisling Derbez también comentó algo similar en Instagram, y así todos dieron cátedra de que hay otras formas de llevar vínculos sanos, no por obligación, sino por elección, reconociendo lo mejor de los demás y nosotros mismos. Y es que el actor Mauricio Ockman comentó en una entrevista reciente que el apellido Derbez no le pesó. Desde luego Kai no puede decir lo mismo, los genes de su abuelo Eugenio Derbez ya han causado titulares en el pasado porque ¡qué bárbaro! Todos en la familia se le parecen. Así que como dice el dicho, lo que se hereda no se hurta. ¿Y tú? ¿Cómo ves la relación de Mauricio Ockman con la familia Derbez? Déjanoslo saber en los comentarios. Si fue de tu agrado este video, dale me gusta, compártelo en tus redes sociales y no olvides suscribirte a este canal. Esto fue Secretos de los Famosos. Soy Carla, hasta el próximo secreto.